Hola, mi compañera Evelina Morano, presionista. Nosotros le vamos a hablar sobre el cuidado del embarazo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta primero, señora? ¿Qué son las consultas diarias al médico para ver su estado? A continuación, mi compañera Evelina les va a hablar sobre la alimentación en el embarazo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, bien, gracias. Hoy les voy a hablar sobre la alimentación y la nutrición en el embarazo. El embarazo es una de las etapas de mayor vulnerabilidad nutricional en la vida de la mujer. La desnutrición tiene que estar bien pendiente sobre la desnutrición y la obesidad, porque esto se asocia a un riesgo mayor de mortabilidad infantil. Patologías en el embarazo y complicaciones en el parto. Eso puede ser la obesidad y la desnutrición, tienen que estar súper pendientes de eso. Las mujeres eran estimuladas a incrementar de peso. Los nutrientes que deben consumir, no en exageradas cantidades, pero deben estar conteniendo diariamente, son las proteínas, que se estiman en 10 gramos diarios en las mujeres embarazadas. Pueden satisfacer con dos grasas de leche adicional. Las proteínas son muy indispensables para la salud, tanto para ustedes como para el bebé. Ayudan también al crecimiento y desarrollo del feto. También grasas, pero estas no en exageradas cantidades, son mínimas. También se encuentra el omega 3 y omega 6, son aceites vegetales y el omega 3 se encuentra en los aceites de soya. También como el pescado, almendras, nueces, espinas vegetales, maíz y pepa de uva. Doctora, disculpe, ¿es verdad que las pepas producen apendicitis? Sí, claro que sí, pero las pepas tampoco no, o sea, son un factor que pueden dar apendicitis, pero no siempre las personas que consumen pepa. También puede ser que, mira, en tu casa, te estás comiendo las uñas, también las uñas también pueden dar apendicitis, tienes que tener mucho cuidado con esto. El hierro se duplica durante el embarazo y es posible cubrirlas con medidas dietéticas. También el hierro se encuentra en, especialmente, leche. También las fuentes pueden ser carne, leguminosas. Por favor, me puedes invitar tu documento. El número 1. Buenas tardes. 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 Gracias. ¿Qué pasa? No, su bebé está en perfecta condición. Lo que tiene es un apendicito. ¿Y no le afecta a mi bebé? No, su bebé no tiene nada que ver con el apendicito. Tranquila. Entonces, la vamos a llevar a su vida. Buenos días, Monika. ¿Cómo amaneció? Bien. Bueno, salió en perfecto estado después de la cirugía. Su bebé está bien. Ya la voy a revisar el bebé. ¿Listo? Por favor. Su bebé se encuentra en buen estado. Yo creo que esa misma tarde le podemos dar de algo. ¿Listo? Bueno, entonces, la voy a llamar a su mamá para que le haga los trámites de salida y ya se puede ir. A mi amiga. ¿Su amiga? Bueno, señor, su amiga. ¿Listo? Por favor, vamos. Por favor, vamos, vamos. Si se escucha, dígame. No, no, no. Acá, acá, acá. Acá, acá. Aquí está acá. No, pero yo le dije, señora, por favor, colaboren. Una acá, una acá, me quieren golpear, nadie me da nada. No, yo le dije, le vamos a la esquina, que el niño ya está bien. Eso, usted póngase brava, no, usted no me hace nada. Pero ahí tienen que decirle a usted. Sí, a lo que, a la enfermera que uno trata mal. A la época no te lo paran aquí. Pero, pero, ahorita viene la doctora y le dice a ella. Sí, eso. No, 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 no.